Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por iniciar su semana con Noticiero Hechos Emisión Estelar. En la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Tenemos información desde el centro de San Salvador, donde se registró un incendio estructural en una universidad privada. Alumnos fueron evacuados de edificios contiguos. Alcaldes piden que se reforme la ley para evitar que morosos en la Procuraduría General puedan iniciar procesos para optar a un cargo de elección. Otro tema que está generando polémica son los trabajos de remodelación del Palacio Nacional. Autoridades de obras públicas defienden la intervención que es criticada en redes sociales. En medio del interminable problema de la acumulación de basura, ahora las esperanzas de los habitantes de mexicanos están puestas en la nueva administración municipal de San Salvador Centro. Cremial de Comercio e Industria asegura que por el momento los consumidores no están pagando más por productos y servicios, luego de la más reciente alza a la tarifa de electricidad. En noticias internacionales, Estados Unidos restringe visas a ejecutivos de empresas colombianas del transporte marítimo que llevan a migrantes de forma irregular hacia los Estados Unidos. Ocho de la noche con 31 minutos, vamos a iniciar con información a cargo del periodista Aldair Tadeo, quien se encuentra en el centro de San Salvador, donde se registró un incendio en una universidad. Aldair, adelante, escuchamos tu reporte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a mi lado tengo al director de cuerpo de bomberos del Salvador, ya que no era de la tarde, se registró un siniestro justo atrás de nosotros, uno de los edificios de la Universidad Tecnológica del Salvador. Director, la pronta respuesta del cuerpo de bomberos y todo lo que refiere a entidades de socorro ha permitido que no pasara una mayor desgracia en este siniestro. Buenas noches, efectivamente, nosotros hemos recibido la llamada de este incendio a las 17.26, hemos salido con la primera unidad a las 17.27 y estábamos acá en el lugar del incendio a las 17.32. Es decir, en cinco minutos hemos estado generando esta respuesta y luego pues hemos enviado más equipos, es decir, en este momento tenemos dos motobombas, una cisterna, tenemos cisterna de anda, cisterna de la alcaldía, tenemos personal de equipos tácticos, tenemos 45 bomberos empeñados en las labores de extinción de este incendio. Destacar que el incendio lo hemos controlado a las 18.23, es decir, menos de media hora, perdón, de una hora. Estos incendios en estos edificios, en vista de que son de madera, son de lámina, generan un riesgo de propagación muy alto en vista que al costado sur tenemos edificios que colindan con el incendiado, que también son edificios antiguos de madera, de lámina, de alguna mampostería, pero que obviamente generan una propagación muy importante. Entonces destacar nuestros recursos, el trabajo articulado, todo el personal que estamos empeñados, hemos cerrado la 17 Avenida Norte por seguridad y en coordinación con la policía, pues vamos a disponer el momento que sea propicio para poder habilitar la arteria y el personal pueda circular en esta vía. Director, casi 60 personas, si no me recuerdo el dato, entre 50 a 60 personas fueron evacuadas, es decir, que también esto permitió, como hablábamos, que no hubiera ninguna persona que se atendiera en este incendio. Si, no hemos tenido reporte de personas lesionadas a consecuencia del incendio, hemos evacuado por seguridad alrededor de 60 personas que se encontraban cerca del edificio, obviamente por seguridad, así que lo tenemos controlado desde las 18 y 23, en este momento estamos en labores de liquidación, es decir, dejando totalmente liquidado el edificio y fuera de peligro. Muchas gracias, director. Y por supuesto, amigo televidente, estoy pendiente, pues esta arteria aún no se encuentra habilitada y hay que tomar las medidas correspondientes durante las próximas horas. Con esta información, regreso al set principal. Adelante. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Aldairi. Muchas gracias por tu reporte. Recontarles ahora que el alcalde de Santa Ana Oeste solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa que regulen los sueldos de los ediles para que tengan un límite. Además, se refirió al caso de uno de sus concejales que había sido separado de su cargo. Mucha polémica. Veamos. René Alonso podrá regresar al Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa Ana Oeste tras cancelar la deuda de las cuotas alimenticias que tenía acumuladas. Pero según el edil Jorge Castro, quien lo había separado de su cargo, este tipo de acciones no deberían poder subsanar porque permite que quien no cumplió con su responsabilidad pueda retomar su cargo, por lo que considera que es necesario que se hagan reformas de ley. Esto, si bien es cierto, tiene que ver con una moralidad notoria. Yo creo que cuando un padre deja de mantener a sus hijos, no hay una moralidad notoria. Entonces no debería ser subsanable, pero hoy por hoy es subsanable. Por otra parte, Jorge Castro dijo que ya quedó registrado que su salario mensual será de 500 dólares. Esto sumado a la reducción de los gastos de los consejos municipales. Estaba vinculado al gasto de seis alcaldes, gastos de representación, como usted dice, gasolina, teléfonos celulares, bonos. Era más o menos un gasto de 42 mil dólares mensuales por estas alcaldías vinculadas a los alcaldes. Hoy va a ser nada más 500 dólares. A los concejales yo propuse ponerle 25 dólares de dieta por sesión. Además, cuestionó los salarios que se habían asignado los alcaldes del partido Gana y solicitó que los diputados de la Asamblea Legislativa regulen los sueldos de los ediles para que tengan un límite. Es una barbaridad. Yo creo que el país está viviendo un momento histórico. Creo que todos nos debemos de poner la camiseta. Creo que cuando viene un alcalde y hace eso no tiene moralidad hacia el pueblo, hacia Dios. Cuando alguien hace eso y respeta a sus electores y respeta, empieza con pie no derecho, diría yo, empieza nefastamente donde están demostrando que el interés es claramente el de ellos. El Edil, que liderará los distritos de Candelaria y la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera, dijo que aún están elaborando el informe financiero final de las municipalidades, pero adelantó que en una de las comunas hay una deuda de más de 4 millones de dólares. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Se parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo, Banco Central de Reserva Gobierno de El Salvador. Y con el rostro de Nayib Bukele en el pódium y junto a la bandera del partido Gana, Salvador Menéndez, alcalde de La Paz Oeste, desmintió en una conferencia exprés, donde no permitió, por cierto, ninguna pregunta de la prensa. Su salario para esta gestión no será de 9 mil dólares, pero sí confirmó que su sueldo como Edil para este nuevo periodo será de 3 mil 700 dólares. Sin embargo, Menéndez, junto a otros alcaldes y concejales Tegana, están enfrentando un proceso disciplinario por dichas denuncias. Representantes de la institución política han mencionado que pueden ser sancionados y expulsados del partido. Falsedades que se han vertido irresponsablemente en redes sociales sobre salarios. Categóricamente les afirmo que no es cierto que he recibido un incremento salarial con falsedades provenientes de personas que solo se dedican a calumniar y a difamar. En el acta claramente se establece que su servidor, como alcalde de La Paz Oeste, tengo asignado el mismo salario de 3 mil dólares que recibí como alcalde de San Luis Talpa y 700 dólares de gastos de representación, ni un centavo más. El síndico municipal, el licenciado Misael Hernández, tiene un salario de 2 mil 500 dólares y no la cantidad que le adjudican. Y por años el Distrito de Mexicanos ha enfrentado el problema de la acumulación de la basura. Habitantes lo atribuyen a la falta de educación de los mismos ciudadanos, por lo que esperan que con la nueva administración municipal la situación cambie. Acumulación de bolsas con desechos, moscas y malos olores es lo que se encuentra en distintas calles del Distrito de Mexicanos. Habitantes destacan que el tren de aseo es irregular, pero esta problemática la atribuyen a la falta de educación de los mismos residentes. Dicen que hay muchos que no respetan los días, horas y lugares asignados para sacar la basura. No estamos educados para botar la basura en su lugar y otras que el camión a veces tarda en pasar. La viera que mosquero se hace, mosquero horrible, pero como uno aquí no puede decir nada, es la verdad. El barril acaba de pasar con la gente, verdad, a ratito está en la bolsa. A pesar de los avisos en las calles de la restricción para botar los desechos, la situación continúa igual. A partir del 1 de mayo el Distrito de Mexicanos inició con una nueva administración, por lo que habitantes se encuentran expectantes en cuanto a las mejoras que se podrían hacer en el sector. Bueno, esperando que sea mejor, que todo mejore más para bienestar de nosotros. Así como se ha trabajado en el centro, que el centro está bonito, que se mira ordenado, esperemos que también sea así aquí en Mexicano. La acumulación de residuos sólidos en la vía pública puede causar afectaciones en la salud de los habitantes debido a la proliferación de roedores, cucarachas y moscas, que son transmisores de enfermedades. Entre ellas, diarreicas, infecciones respiratorias, fiebre tifoidea, afecciones neonatales, entre otras. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Ya no cuentes ovejas, duerme profunda y naturalmente Consomnium, tu guía hacia el sueño de laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados, lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. La mayoría de los ríos del país están contaminados y varias empresas agudizan más estas afectaciones, por lo que la Autoridad Salvadoreña del Agua ya impuso varias sanciones. Más del 90% de los ríos de El Salvador no cuentan con la calidad de agua requerida para ser suministrada a las comunidades, mientras que el 70% no tiene la calidad para ser apta para el riego, según detalló el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Y a pesar de los preocupantes niveles de contaminación, hay muchas empresas y personas particulares que siguen agravando la problemática, por lo que ya se han impuesto 20 sanciones y otras están en proceso. Dos de ellas, que son del rango de más de 300 mil dólares, específicamente por contaminar los ríos. Y de las últimas denuncias que se han viralizado en redes sociales, por así decirlo, pues hay un caso en particular de la contaminación del río Treceivas, que luego el agua residual llegó incluso hasta el río Pampe. De eso ya tenemos identificados a los dos principales responsables y los procesos sancionatorios ya iniciaron. Estamos hablando del rango más alto de los niveles de sanción establecidos en la Ley General de Recursos Hídricos. Repito, van desde 365 mil dólares, en este caso, hasta 3.65 millones de dólares. Por otra parte, dijo que el Programa Nacional de Aprovechamiento de Aguayubias, que se ejecuta en la Reina, Chalatenango, tiene un 60% de avance. En este caso, dos reservorios que nos permiten cosechar más de 100 mil metros cúbicos de agua, porque además de los reservorios, estamos construyendo zanjas filtrantes, restauración del ecosistema y del paisaje a través de elementos productivos, como por ejemplo el cacao, más obras de conservación de suelo, módulos de forraje verde hidropónico, utilización de técnicas isotópicas. Actualmente en el país, solo se aprovecha el 13% del agua. Por ello, la ASA está buscando otros mecanismos para cuidar el recurso hídrico. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Cuidado, no compra imitaciones. Recuerde que lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra la original Zincalum, el mejor techo del Salvador. Solo Zincalum ofrece el doble de resistencia y duración que las imitaciones. Además, se la fabrican y entregan de inmediato a longitud exacta de tu proyecto. Sin costo adicional, lista para ser instalada. Construya con la original Zincalum. Máxima calidad al mejor precio. Solo en Galvaniza. Tú, mujer Mirasol, que buscas darle lo mejor a tu familia y prepararás todo con amor. Recuerda que de generación en generación la clave siempre ha estado con Mirasol. Cocinando deliciosas recetas tradicionales con el mejor sabor. Qué rico recordar en este momento un pollo a la plancha, unos ricos frijoles volteados, verduras salteadas y unas deliciosas cremosas y cremosas papitas. Ahora vamos a hablarles del siguiente reporte en el que les mostraremos cuáles son las dificultades de movilización que enfrentan las personas con discapacidad e incluso para acceder a diferentes servicios. La libertad es el reconocimiento de la necesidad según el filósofo, politólogo y sociólogo Federico Engels. Tenemos derechos que deben cumplirse y de los principales es tener accesibilidad a todas partes. Clarice Sánchez de 20 años actualmente estudia tercer año de la licenciatura en comunicaciones y hace prácticas como periodista en una empresa. Sus aspiraciones son muchas, sin embargo la independencia para ella es difícil debido a que en el país no se cuentan con las condiciones necesarias para poder desplazarse. Me llevan a todas partes donde quiero ir, mi papá me lleva en el carro, pero si no es bien difícil encontrar una forma para poder desplazar. Aceras en mal estado, falta de rampas o transporte público sin sistema inclusivo es algo común y en ocasiones es difícil hasta trasladarse con servicios que se adquieren a través de aplicaciones. Trataba de viajar en transporte colectivo, pero la mayoría de veces mi papá tenía que cargarme para poder subirme. Luego el hecho de saber que incluso si vas en un driver o algo, no muchos tienen como la disponibilidad de ayudarte. Actualmente me llevan a todas partes donde quiero ir, mi papá me lleva en el carro, pero si no es bien difícil encontrar una forma para poder desplazar. En el país el 25% de unidades nuevas que ingresan deben poseer mecanismos de accesibilidad universal para personas con discapacidad, aunque para muchos esto representa un bajo porcentaje. Nosotros no entregamos permisos a empresarios para que pongan a circular unidades si estas no cuentan con las debidas autorizaciones, si no respetan esta proporción en cuanto a las unidades que deben de tener estos elementos de accesibilidad universal. Asimismo pues estamos constantemente tratando de buscar alternativas, como es el caso de los molinetes o los contadores de personas, estos que pues de alguna manera también dificultan el paso de las personas hacia las unidades de transporte colectivo. Pero las dificultades de movilizarse van más allá, hasta para quienes buscan acceder al sistema de salud, aunque de acuerdo al titular Francisco Alavise trabaja para mejorar los servicios e infraestructura. Definitivamente creo que los hospitales en algún momento eran infraestructuras que no fueron creadas para ser hospitales, tenemos cerca de 10 hospitales, ustedes podrán buscar en el antecedente histórico, que pues iniciaron siendo unidades de salud y posteriormente hubieron más construcciones en los gobiernos de ARENA o del FMLN, no recuerdo exactamente cuál fue, y se les hicieron construcciones y esto posteriormente pasaron a ser hospitales, pero si usted tiene una unidad de salud inicial y después hace una pequeña construcción y lo eleva al nivel de un hospital, definitivamente tienen ciertas deficiencias. Una mejor accesibilidad es lo que pide Clarisa para tener la libertad de movilizarse, en la calle, centros comerciales e incluso en instituciones educativas. En la segunda parte de este reportaje abordaremos la temática basado en la ley y en otros casos de personas con discapacidad. Tenemos la suerte, digamos, de encontrarnos en una línea podotáctil, pero hay lugares en nuestro San Salvador que ni siquiera hay aceras por donde caminar. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera. En este 2024, Cúrate en Salud, chequeate hoy, consulta general 10 dólares, consulta ginecológica 12 dólares, consulta de especialidad en San Salvador desde 18 dólares, Profamilia, tu red de salud, teléfono 2132 8080 y el WhatsApp 6015 9999. Contarles que de acuerdo a los cuerpos de socorro se registra una leve disminución en accidentes de tránsito, aunque en las últimas horas al menos dos percances dejaron varios lesionados. Las víctimas viajaban a bordo de motocicletas. Cuatro personas resultaron lesionadas en dos accidentes de tránsito en horas de la noche y madrugada en San Salvador. En ambos se vieron involucrados motociclistas, sin embargo, aseguran que vehículos particulares habrían provocado los percances. El primero de ellos fue sobre la décima avenida Norte y calle Concepción de la capital, cuando un vehículo aparentemente no respetó la señal roja del semáforo e impactó directamente con la motocicleta, dejando a dos personas lesionadas que se conducían en esta. Fueron auxiliados por comando de salvamento y llevados a un centro médico. A causa del irrespeto de la luz roja del semáforo, un vehículo automotor impactó a dos jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta, dejándolos gravemente lesionados, por lo cual fueron asistidos por nuestro personal de emergencias y posteriormente trasladados hacia un centro hospitalario. Por otra parte, sobre la 20 avenida Norte y calle Panamá de la colonia Monpegón, otra motocicleta y un vehículo sedán colisionaron, generando que dos personas fueran trasladadas con lesiones. Otro vehículo automotor impactó a otras dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, resultando estos también lesionados. Las cuatro personas presentaban lesiones en miembros inferiores, ya que en uno de los accidentes la motocicleta les quedó encima, por lo cual resultaron con lesiones múltiples en miembros inferiores. Desistan de conducir vehículos automotores bajo los efectos de bebidas embriagantes, así como irrespetar las señales de tránsito, porque esto en gran medida está ayudando a reducir muertes y personas lesionadas a causa de los accidentes de tránsito. A pesar de la disminución de casos atendidos por socorristas, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registran un 13% de aumento de accidentes de tránsito en 2024 respecto al año pasado. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández. Mamá, se merece lo mejor, festeja lo grande en Royal de Cameron Salinitas y aprovecha hasta un 50% de descuento. Bien, contarles ahora que por dos horas los motoristas de las rutas 46C y 53 realizaron un paro de labores para exigir a los empresarios el cumplimiento de sus derechos, entre estos el pago de la AFP, Seguro Social e incremento del salario. Los trabajadores mencionaron que desde hace un año están enfrentando esta problemática sin tener una solución. Luego de dialogar con los empresarios de las rutas, estos se comprometieron a ponerse al día con sus obligaciones en un lapso de tres meses. Tenemos un año atrás que no lo pagan y él dice que cada tres meses y nunca lo paga. Entonces por eso fue que tomó la disminución hasta el paro. Por dejar un acuerdo porque nunca vamos a dejar un acuerdo. Ese comprometido tanto de tres meses se va a poner al día y el viaje lo van a pagar a tres dólares. No habían dicho nada, ellos no habían dicho nada, no se habían reunido con los jefes para solicitar eso, ¿verdad? ¿Ustedes desconocían? Nosotros desconocíamos totalmente eso, ¿verdad? Entonces por eso es que nadie, no, porque claro, si se hubieran acercado a la oficina, pues verdad, si hubiese llegado un acuerdo aún más antes, no hubiese habido necesidad de esto. Si no le encuentras sabor a nada de lo que haces, prueba una deliciosa sopa Laki. Por sus sabores, la preferida de todos. Pide tus sopas instantáneas Laki en sus siete sabores. Laki tiene mejor sabor. En presentación Jumbo es 15% más producto a mejor precio. O disfruta tu receta favorita con Laki. Presentación sobre siempre con el mejor sabor. ¿Quién dijo Laki? 120 años dejando huella en cada kilómetro. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presenta Tecron es el aditivo que ayuda al interior del motor. Texaco con Tecron, libera tu potencial. 120 años dejando huellas en cada kilómetro. 120 años dejando huella en cada kilómetro. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Presentó No existe variación en el precio de productos y servicios por el alza de los costos de la energía eléctrica que se aplica a comercios, industria y a grandes consumidores, es decir, a los que consumen más de 300 kilovatios hora. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, Leticia Escobar. Hay que recordar que los precios de la energía eléctrica está sujeto a precios internacionales. Sin embargo, hay muchas empresas que tienen previsto este tipo de incrementos debido a que bastante se debe a la época de sequía. Bueno, nosotros por el momento nos encontramos monitoreando el tema. También invitamos a las empresas a que puedan revisar su tema de costos y evaluar, migrar algún tipo de energías renovables o alternativas que les permitan sortear mejor este tipo de incrementos. Y el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la remodelación o en las remodelaciones en el Palacio Nacional que han generado polémica en redes sociales al tratarse de un bien cultural protegido. Sobre este tema, el ministro Romeo Herrera dijo lo siguiente a través de su cuenta de X. Así querían engañar al pueblo. Decían que restauraban el palacio y ponían tablas pintadas en lugar de mármol. Pero el dinero siempre lo cobraban igual. Y la Policía Nacional Civil capturó a un hombre que fue denunciado en redes sociales por golpear, ay no, en repetidas ocasiones unos perritos recién nacidos junto con su madre. El Instituto de Bienestar Animal asegura que dio seguimiento al caso y con la policía procedieron a incautar a los animales para ponerlos a salvo mientras el hombre será procesado por maltrato animal. Y FOBIAL inicia proyecto de renovación total de la carretera de Hilo Vasco que conduce a San Isidro Cabañas. El paso estará restringido a un carril en horario diurno y nocturno hasta enero de 2025. Reportes al 74-88-9174. Esto por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. 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 ¡Gracias!